Saludos, estimados facilitadores. Quien les habla, Ismelda García, coordinadora de la unidad de tutoría virtual 24 horas de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. En esta oportunidad me voy a referir a uno de los espacios más importantes que tienen las asignaturas, que son los foros académicos, los cuales tienen como objetivo evaluar el conocimiento de los participantes mediante el debate de ideas, el análisis de casos prácticos, la valoración de una situación u otras acciones similares. Por sus características, se presentan como espacios de interacción y socialización. En cada curso es necesario que el facilitador revise aspectos importantes, tales como actualización de fecha, intervenciones oportunas o retroalimentación individual, calificación cuantitativa y demás aspectos que considere necesario para viabilizar la participación de todos los estudiantes. Durante su desarrollo, el facilitador debe participar de forma sistemática, orientando, retomando y hasta reenfocando si fuera necesario. Los participantes, por su parte, deben intervenir mostrando sus aportes de forma breve, clara y precisa. Recuerde que la evaluación de los aprendizajes es un proceso continuo, cuya finalidad esencial es el mejoramiento de la calidad del desarrollo de enseñanza y aprendizaje. Para su eficaz cumplimiento, es de suma importancia conocer y aplicar los criterios e indicadores establecidos en el reglamento de evaluación de grado, asegurando la transparencia, objetividad, confiabilidad y validez de cada evaluación. Les invitamos a que nos sigan apoyando en la garantía de la calidad de proceso pedagógico. Muchas gracias.